Buenos días chicas, es jueves 26 y son las 9 y 22 de la mañana y vamos camino de urgencias. Julia lleva dos días con fiebre, hoy no se ha levantado con fiebre pero es súper cogida del pecho, así que vamos a urgencias. Y nada, que aquí la tengo, mira que carilla, no me carilla. Y nada, está así como tristecilla mi niña. Y nada, a ver qué nos dice el médico. Aunque ahora estaba en la casa ella limpiándome los azulejos, cogiendo la herramienta del padre, o sea que no estaba muy mal ella, ¿verdad? Que se ha relajado. Y un bebé chico. Y la verdad es que la noche la ha echado bastante bien, ¿verdad? No se ha despertado ni nada. ¿Una vez se ha despertado, no? ¿Una vez? Sí, una vez, una vez se ha despertado. Pero vaya, le puse la chupa porque ni bebió agua, sí es verdad. Y no se ha vuelto a despertar y no le ha dado fiebre esta noche ni nada, así que será ya el remanente de la fiebre. Que es cuando ya te salen como los síntomas del ato, los mocos y todo eso, cuando ya has pasado lo gordo. Así que a ver cómo echamos el día hoy. ¿Verdad, cariño? Bueno, chicas, ya he dejado a Julia en la guardería y según el médico tiene laringitis. Nos ha dado una jeringuita con el medicamento que tenemos que darle, que duraba, que le dura tres días en el cuerpo, nos ha dicho. Y nada, que vamos a notar mejoría inmediatamente. Y nada, como no tenía fiebre, la he dejado en la guardería porque tengo cosas pendientes que tengo que terminar urgentemente en el estudio. Así que voy rápido que ya son las diez y media de la mañana. Chicas, madre mía, mira cómo tengo el moño, ¿vale? Así estoy, encrispada. Llevo toda la mañana llamando a mi distribuidor de fotografía y no me han cogido el teléfono, ¿vale? Y no he podido avanzar prácticamente nada porque estoy haciendo unos presupuestos y si no hago los presupuestos no puedo hacer el siguiente paso y así vamos. Y claro, necesito los precios de las cosas y no, no, no. Así que nada, me voy a casa que son ya las 13.52. Hacer la comida, comer y me vengo corriendo. No sé si voy a venir corriendo aquí al estudio o me voy para las cositas de Navidad, ¿vale? Que estoy ya preparando, pues eso, el fondo. Tengo ya los packs medio editados, o sea, preparados con los precios y lo que va a llevar cada uno. Y eso, y quiero ya empezar porque el día 1 de octubre quiero poneros el escenario para que veáis si os gusta o no y reservéis y todas esas cosas. Así que muy poco tiempo para tantas cosas que quiero hacer. Bueno, chicas, las 3 y cuarto de la tarde y he pasado por chapa y pintura porque es que esta mañana he salido corriendo y es que estaba hasta de peinada. Una agujera hasta aquí, o sea, fea, mal. No estaba yo a gusto conmigo misma. Así que eso, perfecta. Y nada, voy a mirar ahora mismo los horarios de dónde voy a ir porque no estoy segura si están abiertos ahora mismo o no. Si están abiertos, perfecto, me hacen el favor de mi vida porque me llego ahora, veo lo que tengo que ver y me vuelvo al estudio. Pero si no, pues más rollo tener que ir luego más tarde porque prefiero salir a las 7 y venirme a casa con Julia. Y nada, eso, que voy a ver los horarios y luego os cuento y si voy al sitio y todo eso. Y venéis conmigo y hacemos las cosas juntas. Bueno, chicas, he tenido un montón de suerte porque está abierto. He venido a vivir un mal para ver las cositas de Navidad. Estoy muy emocionada, ¿vale? Porque es que yo creo que va a quedar algo chulísimo. Y quiero que sea especial. Y bueno, ya os contaré toda la idea y os desarrollaré todo en un vídeo, ¿vale? ¡Qué nervios! ¡Qué suerte! Creo que voy a ser una de las primeras en ver el decorado de Halloween. ¡Muestra, qué chulo! ¡Oh, esto hace ruido y todo! ¡Oh, qué chulo, por favor! ¡Mirad qué caretas más chulas! ¡Madre mía! ¡Qué pinta! ¡Esta me va a dar miedo! ¡Como pego un salto me muero! ¡Por favor, qué chulada! ¡Mirad! ¡Es chulísimo! ¡Ostras, mirad la... ...la telaraña! ¡Qué conseguido! Creo que no lo veis. Pero está súper conseguido. ¡Ah, qué chulo! Y mirad el jardín. ¡Qué chulada! ¡Qué guay! Bueno, chicas, me ha venido finalmente, y que por cierto, no me digáis que no estaba chulo, el decorado de biberón, o sea, se lo ocurran siempre con cada evento, con cada cosa, chulísimo. Quería deciros que la idea que yo tenía finalmente, se habían encontrado los materiales, pero mi estudio no me permite colgar cosas en el techo ni atornillarlas en el suelo. Entonces, la solución que había encontrado no me parecía segura, para los peques. Así que he decidido que no lo voy a hacer, pero tengo otra idea similar que sí puedo llevar a cabo. Así que me he venido a IKEA porque tenía como una segunda opción para ver una cosita que hay aquí, que me gusta mucho, para el decorado. Entonces, en función, si veo que esa cosita me gusta, ya volvería a vivir un man para lo que tengo en mente. Así que venía pensándolo por el camino cuando conducía. Digo, mira, no. Así que nada, he ordenado mis ideas y voy a seguir utilizando el material inicial que tenía en mente, pero de otra forma. Así que, bueno, no descarto esa idea inicial para el año que viene, otro año, que sí tenga la posibilidad de usar el techo y el suelo, pero yo creo que aún así va a quedar muy guay. Vaya, me ha pillado aquí el rayo solar. Rayo solar, no rayo solar. Bueno, chicas, madre mía, tengo como hasta casi, yo qué sé, si me fuera a salir una úlcera en el estómago. Qué intenso, porque claro, yo veo muchas cosas y en mi cabeza va todo a mil por hora. Entonces, claro, todo me parece una buena idea, pero si me paro un momento a pensar todo lo que veo, no lo puedo meter en un escenario, porque entonces sería un baratillo, una tienda de chinos, ¿sabéis? Todo ahí a mogollón y sin sentido. Entonces, tengo que parar y ordenar mis ideas y ser muy selectiva, porque quiero un estilo en concreto, no quiero mezclar. Entonces, claro, me pongo a pensar en el fondo que tengo. Es que tengo hasta un nudo en el pecho, porque es que, claro, me pongo tan nerviosa, no quiero tampoco malgastar el dinero y quiero hacer el fondo más bonito posible. El más bonito, ¿vale? O sea, voy a hacer el más bonito del mundo. Punto. Pero, claro, quiero que sea navideño y quiero que tampoco sea el típico navideño, quiero que sea especial, que sea moderno, que sea chulo, atractivo, llamativo, infantil... En fin, todas esas cosas. Y, ¡buf! Mi cabeza a mil por hora. Quiero una cosa y luego las quiero lo más barato posible, pero, claro, hay cosas que son lo que son y cuestan lo que cuestan. Entonces, claro. Al final he comprado un par de cosas. Y ya a partir de ahí voy a ir montando el escenario. A ver qué soy capaz de hacer. Y me voy corriendo, que son las seis y cuarto y quiero dejar esto en el estudio. Y a las siete me chapan el chiringo. Así que nada, que me voy corriendo, que no me enrollo más. Bueno, chicas. Pues ayer ya no seguí grabando porque cuando salí de aquí iba con el tiempo justo también, que iban a cerrar. Se me estaba echando el tiempo encima. Me fui para el parque con el coche, Julia, llegamos a casa. Estaba hipercansada. La bañamos, cenamos y nosotros caímos rendidísimos. O sea, yo sabía que no había cerrado el vídeo, pero estaba tan muerta que no tenía ni ganas de coger la cámara. Así que hoy me despido. Pero como hoy no estoy grabando, os voy a contar el día de mierda que estoy teniendo, ¿vale? Porque si me hubiese quedado esta mañana acostada, hasta mañana sábado, habría sido mucho más productivo. Estoy intentando empezar con un proveedor de laboratorio fotográfico para que me imprima las sesiones y demás. Estuve el otro día, no recuerdo si fue el lunes o el martes, y desde entonces vengo a llamarlos, vengo a llamarlos, vengo a llamarlos, porque me tenían que dar un código para poder acceder al catálogo de precios y tengo que hacer unos presupuestos y sin esa contraseña no puedo entrar al catálogo. Bueno, pues venga a llamarlos, y venga a llamarlos, y venga a llamarlos, allí desesperada, esta mañana desesperada, digo, me voy a tener que llegar allí, voy a tener que ir al centro de Málaga para que me den el puñetero código y poder adelantar mi trabajo. Bueno, cojo el coche, me voy a Málaga y parada en un semáforo viene un camión y se me echa encima. Me ha apoyado el coche, justo donde hace unos meses ya me dieron y lo tuve yo que arreglar de mi dinero, porque fue mi culpa, ¿vale? Entonces, ahora esta vez, gracias a Dios, no me va a costar el dinero porque no ha sido mi culpa, pero me ha echado todo el lateral del coche abajo, ¿vale? Yo como no ha sido mi culpa, yo estaba muy tranquila porque el coche me lo van a arreglar, así que yo estaba tranquila por eso y me he llevado un susto porque, claro, imaginaros, era un camión de estos que lleva ladrillos de construcción, o sea, yo casi que por mi ventanilla veía la rueda del coche y el camión que se me echaba encima y yo, la primera relación que he tenido era darle golpes a la ventanilla para que me viera, obviamente no me iba a escuchar y ya cuando he reaccionado he empezado a pitar ahí y ya se ha bajado y ya me había destrozado el lateral del coche. Un momento, por favor. Bueno, era una compañera que me estaba ayudando con unos teléfonos. No sé por dónde me he quedado, creo que por el choque, ¿no? Bueno, pues eso, después de todo el papeleo del choque, no sé qué, no sé cuánto, me voy al sitio y está cerrado, chapado. No hay nadie, ni un cartel de por qué cierran, ni nada, o sea, incomunicada. Bueno, pues la compañera esta que os digo me ha recomendado otro sitio y bueno, pues me voy a llegar y así no pierdo la mañana. venga, cojo mi coche, me voy para el sitio, menos más, que me pillaba de camino a casa y no me he tenido que ir al quinto carajo, aparco, resulta que de donde aparco hasta donde está son diez minutitos andando, con estas calores que todavía tenemos en Málaga y llego en el sitio, el sitio, ¿eh? Chapado, chapado, cerrado, nadie. Y llamo y también cerrado, digo, a ver si es que esto es la nave industrial donde trabajan y luego tienen un punto físico de tienda a tienda y está en otro lado. Pues no cogen tampoco nadie el teléfono, oí, como yo digo, tiene que ser el día, no sé si ya lo he dicho o no, tiene que ser el día mundial del laboratorio fotográfico y están todos de almuerzo por ahí y yo no me he enterado. Así que nada, me he vuelto a casa y... O sea, a casa no, aquí al estudio y estoy haciendo algunas cosillas que puedo y nada, pues así, tal cual. ¡Chin! Y bueno, que eso. Que espero que nos veamos pronto en un próximo vídeo con un poquito más y un poquito más mejor. Hasta mañana. Hasta mañana.